Te confieso que hablo más de lo que piensas Que pienso más de la cuenta, cuento más menos que mal Exagero mil centímetros el norte Y casi siempre por las noches tengo ganas de llorar No me repitas lo duro que soy Si sé que sabes que oscuro es perjismo y no tengo control Deja que diga como única opción Lo que me siento en el centro del pecho como una explosión Si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Reconozco que no sé qué hacer contigo Si te dejo en el camino o te doy mi dirección De tus ojos he sacado mi corrío Si no llego a ningún lado quedo ciego de pasión No me repitas que no te lo crees Sé que esta forma es de locos Pero ahora no quiero volver Deja que diga aunque sea una vez Lo que me siento en el centro del pecho y me baja los pies Si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada No me repitas lo duro que soy Deja que diga con una canción No me repitas que no te lo crees Deja que diga aunque sea una vez Si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Que si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, nena no sé qué decir Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Que si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Que si tú bailas para mí, nena no sé qué decir Y mi vida anterior se vuelve aguapasada Cuando bailas para mí, no puedo ser más feliz Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Yo no quiero otro norte que el de tu mirada Yo no quiero otro norte que el de tu mirada